Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la diferencia entre el equipo Red Bull y el equipo McLaren, ya que habló su director, habló Andrea Estela sobre la situación, sobre dónde el equipo de Milton Keynes le está marcando diferencia al equipo McLaren que ha surgido como la segunda fuerza detrás del equipo Red Bull en esta segunda parte de la temporada. Así que vamos a detallar qué hay detrás de esto. Antes te invito a suscribirte al canal, déjame un like y activa esa campanita si no te perdés de nada de la información. Y ya de método de lleno con el tema, ya que Lando Norris terminó la segunda posición del Gran Premio de Brasil, tanto en la sprint como el día domingo en la carrera principal, pero a pesar de haber conseguido la pole para ese sprint shootout no lo pudo mantener. Se le escapó la pole el día viernes debido a las condiciones. Y en cuanto a la carrera, si bien pudo presionar por momentos a Max Verstappen, la verdad es que fue momentáneo y después Max se dedicó a controlar. En cuanto a esto, bueno, no solo fue McLaren sino los rivales se desvanecieron y terminaron a más de 30 segundos de Verstappen y McLaren creo que dentro de todo en cuanto al ritmo fue el que por ahí limitó más los daños o pudo seguir más de cerca a Max Verstappen a pesar de esa diferencia que hubo. A ver, a medida que avanzaba la carrera del Gran Premio de Brasil veíamos el tema de las estrategias, que si bien Lando Norris se pudo acercar en la primera parte de ese primer steam y presionarlo, después Max Verstappen le sacó una diferencia. Y a medida que avanzaba la alta degradación se podía ver claramente que Norris por ahí le iba costando un poquito más a lo largo de su steam mientras que Max seguía manteniendo su ritmo. ¿Y qué fue lo que dijo Lando Norris? Fue que no está muy atrás durante las primeras 10 o 15 vueltas del steam sino que es en esa fase final que se descuelga demasiado del Red Bull de Max Verstappen. Y Andrea Stella reconoció en medio de esta impresionante evolución que ha tenido McLaren durante esta segunda parte de la temporada que se ha convertido en el rival más consistente de Red Bull en los últimos meses pero que la gestión de neumáticos es el área donde todavía sigue marcando diferencia el equipo Red Bull. Y ya voy a dar un ejemplo clarito donde se vio lo contrario, donde se vio que cuando no hay que gestionar McLaren realmente ha terminado cerca del equipo Red Bull. Pero en cuanto a todo esto primero vamos a repasar las palabras del director de la escudería McLaren. Creo que la diferencia está principalmente en términos de tiempo por vuelta con neumáticos usados, ya que hemos visto que con neumáticos nuevos podemos luchar por la posición pero tan pronto como los neumáticos se degradan entonces parece que Max, Red Bull pueden tener menos degradación. Los neumáticos se degradaban quizás una décima cada dos vueltas, es una cantidad significativa de degradación y si puedes limitar eso después de 10 vueltas en un Steam estos son décimas de segundo, así que creo que ahí es donde son superiores en este momento. Donde creemos que se marca la diferencia no podemos hacer mucho con este coche, el coche ha mejorado con la actualización de Singapur en términos de gestión de neumáticos pero no lo suficiente como para poder competir, especialmente cuando la degradación es alta y vimos a otros coches degradarse bastante como Mercedes y Ferrari. Bien, están las palabras de Andrea Estela sobre esta situación, bueno confirmando que realmente es donde pierden con el equipo Red Bull por ahí en las primeras vueltas del Steam se pueden mantener más cerca pero en esa segunda fase del Steam es donde realmente Red Bull le marca la diferencia como tiene un extra con los neumáticos el equipo de Milton Keynes, como cuida en esa segunda fase del Steam justamente segunda vida del neumático como se le llama y ahí es donde realmente marca la diferencia no solo con McLaren sino con el resto que al resto de los equipos los termina destrozando. Dando un ejemplo de esto es Qatar 2023, nos vamos al gran premio de Qatar en 2023 que terminó prácticamente McLaren a 5 segundos y a 6 segundos de max. Eso fue en una carrera en la cual no hubo que gestionar neumático, el neumático se lo exprimía a fondo durante las vueltas y no llegaba prácticamente a esa segunda fase o muy poco se iba en esa segunda fase donde marcaba la diferencia Red Bull y como digo McLaren terminó a 5 y 6 segundos. La carrera sprint del día anterior que fue una carrera en la que no se gestionó prácticamente que fueron con el neumático medio los McLaren y los Red Bull por el tema de Seftical y todo pudo presionar Piastri y terminar ganando la sprint. Entonces es como digo en esa segunda fase última parte del Steam puede sacar un rendimiento mayor comparado con el resto al cuidar obviamente también los neumáticos y es la clave en la cual tiene que trabajar el equipo McLaren para la próxima temporada y ya lo ha dicho Andrea Stella que se van a enfocar en eso que en este monoplaza no lo han podido hacer por el tema de obviamente lo limitado que está en el desarrollo y que ya uno de los enfoques para la próxima temporada va a ser eso para tratar de contrarrestar a Red Bull. Bueno el tema también es que Red Bull obviamente va a seguir evolucionando con ese cuidado de los neumáticos. Así que veremos pero no hay que pasar por alto el gran trabajo que ha hecho el equipo McLaren durante esta temporada. Cierro con este tema y me voy a hablar un poquito de Daniel Richardo ya que Richardo pide revisar el reglamento debido a lo que sucedió el domingo en Interlagos por el tema de que obviamente en la largada el coche del australiano fue golpeado por el neumático perdido ese que salió volando en el aire y le terminó impactando en el alerón trasero que le generó problemas en ese momento ¿no? y él dice que si la bandera roja hubiera salido inmediatamente tras la gravedad de los daños que había podría haber existido la posibilidad de que no quede una vuelta abajo ya que bueno prácticamente en ese momento lo daban como un abandono tanto él como Oscar Piastri pero como no se mostró la bandera roja durante la primera vuelta Richardo regresó a boxes y luego se detuvo durante la segunda vuelta ya que el garage de Alfa Tauri se encuentra más allá de la línea de meta sin embargo la gravedad de los daños de la barrera empujó a la dirección de carrera a neutralizar la carrera a mitad de la segunda vuelta unos 40 segundos después del regreso de Richardo cuando los demás pilotos regresaron al pitlane entraron a la tercera vuelta dejando al australiano una vuelta atrás la misma suerte corrió también para el compatriota para Oscar Piastri que estuvo en la misma situación de Richardo tras ese incidente en la largada que es lo que establece el reglamento deportivo de la FIA dice que todos los coches que estaban en su garage en el momento de la suspensión de la carrera serán colocados detrás de la fila de coches en el carril rápido de boxes en el orden en que llegaron allí dichos coches podrán salir del pitlane cuando se reinicie la carrera pero tendrán que volver a entrar al pitlane cuando regrese el coche de seguridad y podrán reiniciar la carrera cuando el último coche haya pasado la salida de pits después de reiniciar cada vuelta completada utilizando los procedimientos se contará como una vuelta de carrera según corresponda a ver en comparación con otros episodios en los que los pilotos lapeados tenían la oportunidad de salir temprano para alcanzar a sus rivales aquí el factor discriminatorio es prácticamente que cuando se mostró la bandera roja en realidad Richardo y Piastri no estaban lapeados sino que estaban en su respectivo garage sin embargo el piloto alfatadori sugirió que la regla debería revisarse con sentido común es lo que exige Daniel Richardo ya que cree que debería haber sido contado en la misma vuelta que el resto del pelotón es el tema de lo que divide el box que cuando el box está más adelante o más atrás ahí cambia el tema de cómo están en la vuelta pero Daniel Richardo arrementió contra esta regla y él dice que no se completó ninguna vuelta bajo bandera verde que no se puede empezar la carrera con una vuelta menos es prácticamente muy frustrante y él dice que es obvio que las reglas son un poco aburrées supongo que si 15 coches por ahí tenían el problema que tuvieron Richardo y Oscar Piastri harían salir prácticamente esos 15 coches del pitlane y solo 5 desde la parrilla prácticamente no lo harían y no tendría sentido así que está exigiendo por ese lado Daniel Richardo que se revise esta situación lamentablemente para ellos no salió un safety car porque si salía un safety car se podían quitar la vuelta de encima obviamente bajo un safety car se pueden regresar a la vuelta pero en este caso no pasó algo extraño en Brasil que solo tuvimos el safety car al principio después fue una carrera limpia pero en cuanto a esto está exigiendo Daniel Richardo que se revise porque por ahí tenía el ritmo tanto él como Piastri para poder sumar algunos puntitos así que veremos si en el futuro hay alguna modificación en cuanto a esta situación algo que es bastante raro obviamente cierro para ver con este vídeo déjame en los comentarios qué opinas qué esperas suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de Motores por Planet adiós chau